Para empezar con algo serio, para que sepamos la diferencia, el poliamor se refiere al lazo sexual afectivo, que es lo que estábamos viendo ahí con ellos, que de hecho las mujeres también son parejas. O sea, las mujeres son novias, son bisexuales y están con el chico. Y lo otro es la relación abierta, que solamente gira en torno al sexo. Sí, no vamos a confundir. Ellos son poliamor. Y les voy a hablar de ellos tres. Lo que yo quiero hacer, lo que dice Mafalda, paren el maldito mundo, que me quiero bajar. ¿Qué único es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué coñecado!